muy buenas amigos qué tal estáis espero que todo genial y como lo prometido es deuda si recordáis en el último vídeo había subido una estrategia de scalping a un minuto y os comentaba que si alcanzábamos los 300 like le iba a hacer back testing y como podéis ver que os voy a mostrar ahora mismo aquí estáis viendo el último vídeo de scalping 335 like así que lo prometido es deuda así que vamos a hacerle un backtesting bueno antes de nada quería comentar algo porque esto ya es definitivo en septiembre que este mes se pasa volando vamos a empezar ya con los directos falta muy poco ya solamente este mes 132 seguidores en kick para quien no lo conozca kick es una plataforma de streaming especializada en los streaming y no en el contenido grabado como es youtube por eso hay que diferenciar y usar cada plataforma para lo que es youtube es una plataforma para subir contenido ya pregrabado mientras que es una plataforma diseñada y especializada para hacer streaming al igual que lo es por ejemplo twitch entonces por eso he decidido hacer los directos aquí en kick como ya había comentado en otros vídeos en kick quiero abrirme un poco más por supuesto que vamos a hablar de trading pero sobre todo responder dudas interactuar con vosotros en el chat también operar en vivo también hacer backtesting en tiempo real también hacer diferentes sorteos y en definitiva que sean directos entretenidos ya que los streaming por si suelen ser vídeos largos pueden ser dos horas tres horas por el momento se han unido 132 personas durante el mes de agosto a ver si llegamos a los 200 seguidores sea como sea en septiembre vamos a empezar con los directos sí o sí así que bueno aquellas personas que estén interesadas en el contenido lo tenéis bien sencillo si no tenéis una cuenta en kick os voy a dejar el link en la descripción del vídeo y para quienes tenéis una cuenta ya creada en click simplemente me buscáis alex inversiones y me seguís después ya iré avisando mediante el grupo de telegram ahí os lo dejo en pantalla recuerden unirse al grupo de telegram de este el link de la descripción tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla vale para que no sufra ningún tipo de fraude ni de estafa ya lo sabéis bien por otra parte tenemos aquí el exchange de bing x que ya sabéis que es donde hacemos las operaciones en trading view analizamos y en bing x operamos si operamos en bing x es por muchos motivos actualmente si seguís las noticias ya veis cómo está el panorama vaina ans en peligro de extinción jovi en peligro de extinción así que mucha precaución por otra parte las comisiones en bing x son súper bajas todavía alguien me dejaba un comentario en el último vídeo seguramente si estás viendo este vídeo sabes que lo digo por ti me comentaba que para hacer scalping a un minuto había un spread demasiado alto pero eso tiene solución mx tiene solución porque en lugar de operar en futuros estándar puedes operar en futuros perpetuo y ahí el spread se reduce prácticamente a cero ya sabéis que yo pero en futuros estándar porque es todo mucho más sencillo a la hora de colocar todo y a golpe de clic ya estoy dentro del mercado no me importa asumir ese spread sobre todo si vamos en la dirección correcta pero para aquellas personas que ese pequeño spread o esa pequeña diferencia que hay cuando abrimos una operación si lo queréis evitar pues simplemente os vais aquí y operáis en futuro perpetuo le damos un clic aquí y aquí y así os abriría la interfaz de futuros perpetuo vale como veis conlleva mucha más complejidad vale por eso hay pros y contras yo prefiero más la sencillez y estar sujeto a un spread que operar en perpetuo que para abrir una operación pues tengo que ser un poco más cuidadoso no es nada de otro mundo básicamente se cambian un poco las cosas de sitio de nombre y hay que tener en cuenta algunas cosillas pero básicamente se opera de la misma forma vale bien y ahora si nos quedamos con trading view de hecho hoy si os fijáis arriba en pantalla en lugar de poner bitcoin usb te hoy van las gráficas un poco raras con muchos lags seguramente lo habéis notado no sólo en bing x es algo generalizado de hecho he probado en otros exchange y también pasa así que he escogido bitcoin con el dólar vale de acuerdo porque ya sabéis que el dólar y el usb te la gráfica en principio es igual pero hoy como os comento pasa por ahí algo raro no sólo es en los exchange sino también en trading view así que por eso he decidido escoger bitcoin frente al dólar vale para hacer el backtesting que es lo que vamos a hacer no pasa nada vale así que vamos a ello otra cosa no voy a explicar la estrategia ya está explicada si no habéis visto el vídeo original os lo dejo aquí ahí lo tenéis ahí os va a salir bien veros el vídeo de la estrategia porque es que si no no tiene ninguna ciencia que sigáis este vídeo o este backtesting sin ver la estrategia original así que mi recomendación dejarle un like a este vídeo que estáis viendo ahora mismo así lo dejáis guardado para ver después y por otra parte dejando un like lógicamente también estaríais apoyando al canal y al algoritmo de acuerdo os vais os vais a vídeo original y después ya volvéis vais a vuestros vídeos favoritos y veis este vídeo de acuerdo para los que ya habéis visto el vídeo original pues entonces ya vamos con el backtesting así que vamos a retroceder en el tiempo vamos a ver tampoco voy a hacer un backtesting demasiado largo ya sabéis que estos backtesting son backtesting pequeños con unas pocas operaciones simplemente para que veáis qué tal funciona la estrategia de hecho ya hubo algún miembro del grupo de telegram que me comentó que le había hecho backtesting y que había salido muy positivo vale vamos a ver un poco más bueno estamos en un minuto así que de aquí salen muchísimas operaciones vamos a coger un tramo grande de todas formas aunque después seguramente a la mitad ya os lo digo que lo voy a dejar porque si no sería una locura vamos a dejarlo por aquí mismo reproducción por barras nos ponemos por aquí y aunque no explique la estrategia porque ya está explicada así que voy a explicar algunas cosillas básicas vale para que sepáis que yo las voy a tener en cuenta bien en cuanto al indicador de la parte inferior lo que voy a tener en cuenta es que si no está muy desarrollado el oscilador no voy a entrar eso está explicado en el vídeo original de acuerdo si por ejemplo tenemos por ejemplo como esto que veis aquí que está un poquito nada más de color rojo no estaba desarrollado está más o menos en el nivel central en esas no entraría pero por ejemplo si ya cogemos un rango del oscilador que ya está desarrollado y aparte se van todas las condiciones que ya están explicadas vale entonces ahí sí entraría siempre a verla cerrada cuando me dé la señal y más cosas y por supuesto que sí cuando el precio rompa la media de color amarillo hay un cierre de vela y tenga el cartel de shell o el cartel de buy para ir siempre con la tendencia vale al final digo que no explico la estrategia pero básicamente la estoy explicando como os digo para que la entendáis bien y la veáis completa recordad ver el vídeo original de acuerdo así que bueno vamos a ponernos por aquí y desde aquí ya empezamos y Gracias por ver el video. 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 No tenemos spread. ¿Vale? No tenemos ningún tipo de prisa. ¿Vale? Es ilimitada. ¿Vale? 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 En el próximo video. En el próximo video. ¿Vale?